Buenas YouTube Maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 y bienvenidos a capítulo número 3 de El Camino, la historia de Alex Hunter y nos encontramos en nuestra habitación de hotel, nos encontramos en Vancouver recuerdo que en el anterior episodio, que si no lo habéis visto, os lo dejaré por aquí debajo y en una notación por aquí arriba y en todos los lados estará el segundo capítulo que muchísimas gracias por el apoyo, como siempre estábamos en Seattle, jugamos contra el PSG y no cumplimos ninguno de los retos que nos pedían pero bueno, no pasa absolutamente nada y vamos a jugar en Vancouver contra el Borussia de Dortmund, mi segundo equipo así que vamos a tenerle un poquitín de respeto a nuestro Borussia de Dortmund y vamos a ver qué nos depara ¡Uy, Marco! ¡Marco! Vamos a subir esto un poquitín Eh, porque no se me oye el juego, tío Vale, perdona Vale, 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 quieto, 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 quieto que me salta el copyright Ahí está, perfecto Vale, chicos Pues vamos a jugar manejando a Alex Hunter Porque mola más, no tiene más, tiene más, más sentido Vale, eh, como veis somos el número 29 Número 29 Y sé que tiene, a ver, cuando subo los partidos en plan las jugadas y así sé que se ve como un poquitín a tirones, ¿vale? Es normal Os lo digo ya que es normal porque estoy jugando en PC y tengo que grabarlo todo y jugarlo en plan en PC y tengo que, o sea, tengo el programa del FIFA 17 tengo el programa de lo que se ha abierto tengo la cam, tengo muchas cosas y entonces me va un poquitín me va un poquitín lento, ¿no? O sea, lento no con un poquitín de lag Pero bueno Espero que lo entendáis en 5 días Mírame, tío, qué guapo soy En 5 días ya sale para Play 4 Mira, Mark Bartra, tío qué bien hecho está Ya sale para Play 4 y ya podremos jugarlo a tope, ¿vale? Eh, obviamente no voy a empezarlo de nuevo en Play 4 sino que seguiré lo mismo que he hecho aquí y lo subiré en Play 4 seguido Así que nada Ahí está Riyad Maharet el jugador del Leicester y lo que vamos a hacer va a ser cambiar la cámara Hemos cambiado la cámara Yo creo que así se ve bastante mejor, ¿no? Yo creo que así mola mucho más Por lo menos nos metemos más en el juego, ¿no? Es más guay y yo creo que así le puede dar más juego al asunto Así que nada Vamos a ver si conseguimos recortar aquí Ah, y la hemos perdido Bueno, por lo menos ya hemos entrado dentro del área que eso es lo importante Vale, además de aquí es que mola más jugar así, tío es que mola más por lo menos con un jugador mola más Vamos ahí, ese balón para Walker Vamos, me meto por aquí Ahora sí, Alex Santa ¡Uf! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Gol! ¡Golito! Que no nos da la asistencia pero bueno vamos a ver si nos dejan hacer la celebración nuestra Bueno ¡Golito! Está bastante bien Primer golito Ni tan mal Eh... Hemos tirado y totalmente a posta hemos hecho eso para que le rebotaran el portero y metiéramos el primer gol Empezamos bien Empezamos bien Además, como no lo he dicho antes pero jugamos de titular Vale, voy a irme para mi banda para que no me quiten puntitos Abrimos ahí ¡Vámonos! Creo que estoy fuera de juego, ¿no? Ay, que no era fuera de juego Ay, que no era fuera de juego La verdad es que podía haber tirado pero bueno, no pasa nada Ojo, ese balón viene para mí No, no viene para mí ¡No viene para mí! Ahora pedimos el corto ¡Mira qué asistencia! ¡Uy! Bueno, 6'9 No está nada mal ¡Vamos ahí! ¡Vámonos fuera! Bueno, chicos Pues se acaba este segundo partido que jugamos con Alex Hunter Hemos conseguido un 6'9 de la oración No está nada mal La verdad es que no hemos hecho gran cosa pero bueno Evita involucrarte demasiado y lanzarte Ya, es que Juego como delantero significa más que mal cargos Significa conservar la posición en el tercio final y eso lo debes mejorar Bueno La verdad es que no hemos hecho gran cosa Así que Pues ahora jugamos contra el Real Madrid No sé qué queréis que os diga Bonus 11 inicial 1200 Hemos jugado 94 minutos y llevamos 0 goles y 0 asistencias O sea Bastante mal sinceramente Vale, creo que vamos a Bueno, casi subimos a 61 de media Tenemos 0 puntos de habilidad Y vamos a ver Vale, en la cinemática Volvemos así a Tau Rumores en la liga sobre un gran fichaje Bueno Vamos a jugar contra el Real Madrid A ver qué nos depara Vale, no jugamos de titular Así que vamos a jugar manejando a Hunter Y bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver qué nos depara este partido contra el Real Madrid Este vídeo ya sé que va a ser un poquitín más corto Ya que Bueno, como son dos partidos pues pondré solamente las mejores jugadas con Hunter y eso Es que tío dudo tanto en llamarle Hunter o Hunter o no sé qué pues no sé Bueno, ahí estamos nosotras dos y ahí está el Real Madrid y al palo Tío, oh ah no, mira una parada Bueno, está bien Tío, cómo molan estas animaciones Sí, son las que arcos ¿Qué parte tan real? Mira a Barbie Mira a Jake Falta, Arby Arby Esto no se puede pasar Aquí me voy a dejar el empate Eso no da igual Lo vemos aquí en Amor y compadre Ahora que han les llegado a Mardi tengo que entrar yo Y se lesiona a Bardi tío Pues nada Vamos a ver Tenemos que conseguir siete y crear al menos dos oportunidades Y hay que conseguir al menos un empate O sea que vamos perdiendo ¿O no? Si pone igual la situación será que vamos perdiendo Ah no, 0-0 Vale Pues vamos a ver Entramos de delantero Eso siempre es Está bien, ¿no? Qué buena Sí, señor Vámonos Al palo, tío Y el gol Vámonos Nosotros hacemos la celebración nuestra porque podemos ¿Vale? Porque podemos Sí, señor Eso es ocasión O sea Qué bien lo hice ahí Cómo metí ese pase Ese buen pase de Wolken Y que le da el palo Y bueno, de rebote la verdad es que la podía haber metido yo, sinceramente Pero, eh Está hibernaz con la cañita para meter el golito contra este Real Madrid Ahora nos queda meter un gol más O sea, un gol y cumplimos todas las las exigencias de nuestro Ranieri Así que vamos a intentar Vámonos, Hunter Vámonos que tú corres Sí, señor Te frenas Recortas Y la para, tío Bueno, 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 bueno Hemos tenido ya una oportunidad bastante sana Ahí está Vamos a jugar la corta Vamos, vamos, Márez Ahora me la ves más Eh, falta ¡Falta! Me ha hecho falta, tío Lo habéis visto Me ha hecho falta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corner! Sigue intentándolo Vale, vale, vale Las estamos teniendo por lo menos Sí, señor Este partido contra el Real Madrid Las estamos teniendo Ahí sí que la he pedido en mal momento ¡Oh! Que se la había quitado Lisa Igual me ha metido gol Pero si le iba a las manos del portero En fin, chicos Vaya gol Nos acaban de meter Más falso Le había entrado yo Mira, 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 mira Desde aquí se va a ver claramente Cómo viene por aquí Hunter Le entra Y el portero ¿Qué hace, tío? En fin En el 90 No nos teníamos No nos tenemos Así es que Vámonos Jugar como delantero Vale, vale, solo hemos completado una Ah, que no se ha puesto 6 con 9 al final Y no he creado dos oportunidades Pero como que no En fin Yo creo que se ha conseguido dos oportunidades Pero bueno, simplemente la que tiré a puerta Pues eso ya debería ser una oportunidad Pero bueno, no sé, este juego igual lo cuenta De otra manera, no lo entiendo Pero bueno chicos, creo que ya Se acabó la pretemporada Y hay cinemática Sí, bueno Queremos ganar siempre Es una temporada larga Somos un equipo grande Y queda mucho todavía Sí, tuvo mucho Pero Ale Hunter Tuvo la oportunidad de entrar Y ha hecho un buen partido Qué grande tío O sea, James hablando en español En el FIFA tío, qué guapo Qué guapo Bueno, latino, a ver Español, latino, lo mismo Vale Eh, nada Aquí seguimos sin ingresos Pero subimos a nivel 62 O sea, a media 62 Y tenemos un puntito de habilidad Que vamos a utilizar Porque la verdad es que es un poco cojo Vamos a intentar Eh, podemos ponernos 5 de pierna mala 5 de pierna mala vamos a tener Vale, y de regates Yo quiero tener 4 de skills ya O sea, necesito tener 4 de skills ¿Qué? Necesito de esto 2 puntos de esto Para tener 5 de skills Madre mía, se me va a venir Vale, creo que ahora hay cinemática ¿No? Pues nada Eh... Vamos a ver qué hay que hacer Vale, otra cinemática ¿Sabes quiénes somos? Son solo amistosos de pretemporada Hemos estado en el mismo campo A los merengues Delante de miles de yankis Además de verdad El Barney lesionado Tú los preparas como más Espero que tengamos alguna oportunidad Tampoco te emociones Bueno, no hemos metido ningún gol Ninguno de los dos Así que no te emociones Crack Crack ¿Qué? ¿Vos botes, bien? Con mis calculaciones Solo una de nuestras primeras Seleccionistas Es currently injured Y dos ¿Vos a uno No van Obviamente Debería empezar Sí, hombre Madre mía Madre mía que se pican Madre mía que se pican Encima estaba Bardi y Mareth ahí detrás como Pues bueno chicos Creo que hasta aquí va a llegar el episodio de hoy El capítulo número 3 de este camino con Alex Hunter Y como siempre os digo Si queréis más camino Dejad un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Si es que solo estáis por cierto Hasta la próxima chavales Nos vemos Adiós